Al presidir El Salvador este consejo, el canciller Hugo Martínez enfatizó la responsabilidad que el país asume por primera vez, desde donde se respetará el derecho internacional y se promoverá la protección de los derechos humanos. Durante el año 2017, el grupo de América Latina y el Caribe, representado por mi país y en concreto por el embajador Massa Martelli, llevaremos esta presidencia, misma que por primera ocasión recae en un país centroamericano. En tal sentido, son parte de nuestras aspiraciones durante esta presidencia, primero, contribuir al fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos. Segundo, trabajar por la construcción de la cultura de respeto, protección y promoción de los mismos. Tercero, promover una visión de conjunto que propicie los espacios de diálogo y de cooperación ante escenarios críticos o situaciones de urgencia que requieren la reacción del consejo. Y cuarto, cultivar un entorno inclusivo y constructivo. En el país ya hay progresos sustanciales que han permitido ocupar un rol importante en los diferentes espacios multilaterales y regionales, mencionó el ministro de Relaciones Exteriores. Es así, por ejemplo, que tras la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nos convertimos en el primer país en el mundo que firmó un protocolo de implementación acelerada con el sistema de las Naciones Unidas. También se expuso que El Salvador, con respaldo de la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsará en este año un nuevo diálogo con el objetivo de alcanzar una segunda generación de acuerdos frente a los desafíos y necesidades actuales. Gracias. 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 Gracias.